Yo que pasa, estamos aquí Kymation Crane y vamos a traeros el nuevo campeón que se llama Kalista El Espíritu de la Venganza y aquí está, mirad que aspecto que tiene Me recuerdo un poquito a Trash, pero evidentemente no es lo mismo, es una tía por cierto y si, está plana Repos, no, bueno, tú sabéis, haced lo que queráis Esta tía es un AD Carry que tira lanzas y vamos a ver sus animaciones y luego vemos las habilidades Venga, control uno No habrá ganas de escapar ¡No habrá ganas de escapar! ¡No habrá ganas de escapar! ¡Solvidos son los objetivos de nuestras esperas hoy! Con la danza Control 4 ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien Ahí veis y confirmáis que está empalada Aquí tenemos el objeto, mirad Hace que tu aliado le hace de alma contigo y que tenga ahí el poder usar la ultima T junto a ti cuando tu la uses Y el hace daño mágico si focusais y tu tambien haces daño mágico si focusais al mismo nota ¿La usamos? Uy tarda un huevo Tampoco en mis ojos Nuestros feds están oxidadas Los soldados han formado y estamos encaídos ¡Alejémonos! ¡Alejémonos! ¡Un poquito más! ¡Alejate! ¡Y desaparece! ¡Por aquí tenemos la pasiva! ¡Golpe básico y salto! ¡Vamos a verlo otra vez! ¡Golpe básico y salto! ¡Da un salto muy pequeño porque no tengo botas! ¡Vale! Entonces cuando tenéis botas mejores, hay quien lo dice, pues mejora la distancia a la que salta. Y si saltáis para atrás, pues salta más. Vamos a comprobarlo. Salta un poquito más, en teoría. ¿Vale? Vamos a ver la Kubu, que es el típico skillshot que dice que dispara una lanza, que hace X de daño, y... hace que salte la pasiva, en la W y la E. Dice que si mata un objetivo, la lanza seguirá hacia adelante, y pasará los stacks de la E al siguiente objetivo. Muy bien. Primero vamos a comprobar que se activa la pasiva. Tal que así podemos saltar para adelante o para atrás. O lo que sea. Y bueno, pues... Nada, un típico skillshot con unas características un poquito adicionales. Pero no tiene mucho más. Ahí veis un poquito de chichita. Y la lanza, como veis, a atravesar el siguiente objetivo, y puedo explotarle la E. A este también la ha dado. Y tal y cual, ¿no? Bueno. La pasiva de W. Si atacamos al mismo nota, haremos daño mágico adicional, con cooldown por objetivo. Vamos a pegarle. No sé si se ha visto. Ahora saldrá de todas formas otra vez. Y si no, pues salen otros. Ahí habéis visto la marca. Perfecto. Luego tenemos el otro, que es la W. Bueno, la W activa. Que manda un centinela. Lo puedo mandar así. Ah, vale. Tiene que rodear. Y como veis, pues ve en forma de cono. Si ve a algún campeón enemigo, pues gritaría. Y lo detectaría durante 4 segundos, ¿vale? Los centinela duran, como dice ahí, 7 vueltas. 7 recorridos. Que nos hace el bichillo. Tenemos ahora la E. Bueno, vamos a enseñaros la E. Que básicamente, yo marco al objetivo. Digamos a este bicho mismo. Le voy metiendo lanza. Y si lo mato con la E, pues se me reinicia el enfriamiento de la E. Ahí lo veis otra vez. Si lo mato así. Bueno, si intento matarlo así, pues se me ponen enfriamiento. Porque no lo he matado con la E, ¿no? Perfecto. Bueno, y aquí tenemos eso, la ultimate. Que dice que... Atraemos a nuestro... A nuestra alma vinculada. Hacia nosotros. Es decir, con ese rango de fuera. El rango interior. Y si está en el rango interior. Ella no puede hacer ninguna habilidad. Pero puede hacer un placaje que estunea. Que es básicamente la ultimate. Es decir, si no estás en premadeo con alma vinculada. Va a ser bastante inútil. Vamos a tirarla. Vamos a tirarla. No se ve donde está. Pero ahí veis como ha... Atacado hecho un placaje que levanta a todo. Vale, campeón, bicho... No creo que marón, pero bueno. Y la verdad es que... Está bastante interesante esa ultimate. Sobre todo por eso. Se mete... Se desvanece, ¿sabes? Se desvanece. Un pequeño matiz que hay que decir sobre la ultimate. Es que cuando la usas. Tu alma vinculada. Pues se una a ti, entre comillas. Está dentro tuya. Y no se puede mover. No puede hacer nada. Entonces Kalisa tiene que acercarse a rango de ultimate. Para que su aliado pueda tirarla con efectividad. El aliado no se puede mover alrededor de Kalisa. Otra reseña que tengo que hacer. Es que la marquita que se pone encima. Es que si tu aliado te ayuda. Tu enlace de alma. Pues... Haréis el daño adicional, ¿vale? No es lo del empalamiento. El empalamiento son las lanzas que hay. Muy bien. Y ahora vamos con la ultimate. A ver si la activa. A ver, ¿qué coño pasa? Dale, chicha. Dale, chicha. Dale, chicha. Dale, chicha. Vale. Con el tiempo. ¡Ah! O sea... ¿me pongo donde está ella? ¡Ah! 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 Fами hayla... ¡Io! ¡Ah! No podréis ni tirar ultimates, ni aplicar el daño adicional de la W. Y eso hace que el personaje pierda bastantes en mi caso. Vamos a ver como resucita. No hace nada. Me parece estupendo. ¡Vaqueemos! ¡Chalista! Eso fue nuestro nombre. ¡Vamos! Gracias por ver el video.